Bueno, sí, la idea era contarles de un nuevo beneficio que tenemos en el área de turismo para todos los asociados o aquellos interesados en contratar viajes en la mutual. Desde hace un tiempo nosotros veníamos con modalidad de pago con una seña previa y un plan de cuotas sin interés. A partir desde el mes de julio, desde este mes, estamos ofreciendo la posibilidad de financiar el 100% del viaje. Es decir, que ya no solicitamos seña previa para ningún tipo de viaje y el socio puede financiar todo su viaje hasta en seis cuotas sin intereses. Por supuesto, si es un viaje internacional, en cuotas fijas en pesos. Y también extendimos lo que es la financiación con intereses. Para el área de turismo manejamos una tasa bonificada, que es también un beneficio para el socio, y manejábamos planes hasta 24 cuotas. A partir de este mes vamos a tener planes hasta 36 cuotas fijas y en pesos. Así que, bueno, es muy importante porque no solamente no se hace más seña, no lo solicitamos más, sino que extendimos las opciones de cuotas y de plazos. Es muy importante destacar esto, ya que mucha gente por ahí puede financiar los viajes, pero no se encuentra con el monto inicial, o le cuesta conseguir ese monto inicial de seña que siempre se requiere. Y por ello es muy aprovechable este nuevo beneficio que dan aquí desde las instituciones para todas aquellas personas que por ahí desean hacer algún viaje, que es el empujoncito que les falta. Exacto, sí, sí, o principalmente, bueno, lo vemos en familias, cuando por ahí son más personas. El monto de seña rondaba entre un 20 y un 30% que se solicitaba inicialmente, y bueno, creo que esto va a abrirle las puertas a más personas para que puedan contratar sus viajes, sus vacaciones. Y bueno, creemos que es una muy buena propuesta y por eso, bueno, queríamos contárselos. ¿Esta promoción, este nuevo beneficio, abarca todo tipo de viajes de todos los costos y para todas las personas que quieran hacerlo, o hay, o solamente es para socios, o para viajes que excedan algún límite de monto en particular? No, es para todos los viajes, los únicos viajes que sí se hacen hasta en tres cuotas, no, hasta en seis, son los paseos que son de un día, digamos. Después, ya de dos noches en adelante, o cualquier servicio que se contrate, desde hotelería, nacional, hasta viajes internacionales, sin importar el monto, ni mínimo ni máximo, se puede hacer con esta misma financiación. Tenemos planes a través de tarjeta mutual, esto se puede hacer con la tarjeta, y para aquella persona que no tiene la tarjeta, hacemos una ayuda económica, con la misma metodología, sin intereses también, solicitando para aquel que no es socio, documentación mínima, así que, bueno, es una buena alternativa para todos, no solamente para aquel que no es socio, también puede acceder y consultarnos, porque se puede hacer. Esta promo, entonces, rige hasta a partir de la hora de julio, y es muy aprovechable para lo que serán las vacaciones. Exacto, sí. No tiene una fecha, digamos, de finalización, sino que va a ser la nueva metodología que vamos a utilizar de ahora en adelante. Está muy bueno para ya los viajes de verano, que si bien falta un montón, ya hay consultas, y está muy bueno porque, bueno, principalmente lo que es al exterior, 10 100 dólares, poder contratar hoy en cuotas fijas en pesos, está muy bueno, y ya te aseguras de que nada te cambie, y que puedas tener tu viaje. Y, bueno, también conjuntamente con esto, ya que estamos haciendo diferentes movidas dentro del área de turismo, contarles que, bueno, estamos haciendo a partir del mes de julio, vamos a comenzar con promociones vía redes sociales y sorteos, tanto para socios como para todos los seguidores que tenemos en las redes. Es algo que vamos a hacer periódicamente. A partir de este mes ya iniciamos con algunas promociones especiales que vamos a alargar cada 15 días, que, bueno, está muy bueno estar atentos porque realmente son muy aprovechables, y lo mismo todo lo que sean sorteos y demás que vamos a abrir para todo público en general. Así que, bueno, que estén atentos de todos aquellos seguidores en las redes, porque también pueden hacerse ganadores de alguna de estos sorteos que van a realizar. Sí, sí, aparte últimamente, bueno, las redes sociales son un medio de comunicación muy importante para nosotros, es una fuente de consultas muy importante, por eso nos parece también interesante poder premiar también por ese lado, no solamente a quienes compran viajes, sino también a todos los que ven nuestra propuesta por esa vía.